Dicen que la vieron bailando sola Estábamos quietitos en el lugar La suerte se puso de nuestro lado pelado La iguana es la que nos hizo bailar La vida hay que vivirla y es ahora Llegó en un momento y es especial La suerte se puso de nuestro lado pelado La iguana es la que nos hace bailar Mueve la cadera, mueve la cadera Muévete que mueve la cadera La iguana es un rico sensual Mueve la cadera, mueve la cadera Te digo que llegó para quedarse Mueve la cadera, mueve la cadera, mueve la cadera La iguana es la que nos hizo bailar Mueve la cadera, mueve la cadera, muévete que mueve la cadera Mueve la cadera, mueve que mueve que mueve que mueve la cadera Iguana Cubanina Iguana es su ritmo sensual Iguana